De pronto los concejales nos falta una materia pendiente, que tenemos un mayor contacto con el vecino, un contacto directo, que tiene que ver con esto que defendemos mucho también, que la participación ciudadana y demás, también tiene que ver con eso. Pero es bueno charlar con los vecinos, es por eso que desde el comité se nos ha ocurrido la idea y empezar a organizar salidas, cuando podemos salimos y visitamos barrios. Hace unos días atrás estuvimos por el barrio Azul, allá detrás del centro comunitario, es la Margarita por esa zona. Sí, sí, la Margarita. Y bueno, uno ahí se pone al día con las cosas que hacen falta para la ciudad y eso después te sirve para operar, hacer el trabajo nuestro desde el consejo. Escuchar las inquietudes directamente desde el vecino. Y los vecinos, mayormente, ¿qué es lo que le dicen? ¿O le solicitan, le piden obras a ustedes también? Claro. Mirá, en Crepo es bastante sencillo el tema. Lo que exige el vecino es que se les cumplan con los servicios básicos que funcione eso, la perfección, en eso son muy exigentes y con mucha razón. Y eso es lo que vemos por ahí, son las fallas que salen a la luz, ¿no es cierto? Es decir, el mantenimiento de las calles, vemos que hay serios problemas de cloacas en la ciudad, está obsoleto el sistema de cloacas, es un problema tremendo. En el barrio Azul ahí está directamente una bomba que no funciona, va directamente, el desagüe de las cloacas pasa directamente al arroyo, y ahí va el campo, ¿no es cierto? Y si queremos una ciudad modelo, como tanto habla el intendente, es esencial que los servicios esenciales, valga la redundancia, funcionen a la perfección. Hasta ahora recorrieron solo ese barrio y la idea es seguir por otros también. Sí, en ese barrio hemos ido. Nosotros hemos emitido un boletín de la Unión Cívica Radical, que bueno, ahí contamos un poco las actividades que se hacen tanto del comité como los chicos de juventud, el grupo de mujeres, y bueno, lo que se hace también en el Consejo Deliberante, los proyectos que vamos presentando. Es una manera también de tener un contacto directo con el público por ahí. Vos sabés que con los medios es un poquito difícil también para nosotros, nosotros no tenemos el poder que tiene el oficialismo, que copa a todos los medios, y bueno, tenemos que buscar una manera también de hacer saber las actividades y lo que uno hace, ¿no? ¿Y ese boletín, la distribución, cómo es? ¿Solamente para los correligionarios o cómo hacen la distribución? No, eso se distribuye hasta casa por casa, y bueno, nosotros cuando salimos en estas caminatas, que por ahí va el presidente del comité, vamos los concejales, Balina, voy yo de Balina, algunos militantes también que nos acompañan, y ahí también llevamos ese boletín y se lo hacemos llegar. No lo dejamos en la casa, por ahí no nos gusta molestar mucho y golpear puerta a puerta, pero vamos viendo, dejando los boletines en cada casa, y bueno, si encontramos el vecino, nos ponemos a charlar, ¿no es cierto?, donde nos transmiten sus inquietudes. Claro, ¿y es mensual o periódico? Sí, estamos tratando de ver cómo lo hacemos, por ahora más o menos una vez por mes vamos a empezar a salir en distintos barrios de la ciudad, ¿no es cierto? Al menos una vez por mes, y si podemos, un poco más lo vamos a hacer. Miguel, también han presentado un proyecto para que, bueno, se realicen obras de pavimento y cordón cuneta, que ya están hechos los consorcios, ¿no?, y que los vecinos han pagado. Claro, hemos presentado varios proyectos, muy poquitos, por ahí algunos nos dan bolilla, por decirlo de alguna manera, se tratan, digamos, tienen ingreso al Consejo Deliberante, algunos se tratan y se aprueban, otros no se han tratado, no se han aprobado, qué sé yo, teniendo un ejemplo, nosotros presentamos un proyecto que se arregle y se repare todo lo que son los monumentos por ahí de la ciudad, y como es, por ejemplo, el monumento en Mineño, la reparación de la vía aeróbica. Entonces estaba reparándose poquito. Claro, después que nosotros presentamos el proyecto, la repararon, es decir, que sirvió para algo, pero no fue tratado en el Consejo. Por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entre otros también, y justamente de lo que hablamos anteriormente, las inquietudes de los vecinos que nos presentan, están también los consorcios, la formación de los consorcios para el asfalto, a la gente de acá en Crespo le interesa mucho el asfalto, quiere tener su pavimento en su calle, y las calles, realmente en los barrios, las calles están muy, muy, muy deterioradas, las calles de Brosa son terribles, y bueno, por eso tienen mucho interés y pagan, y después quieren que la obra se haga, por supuesto, y por ley, al cumplimentar con el 50% del pago, del valor del asfalto, de la obra, el municipio está comprometido en hacerla. Y nosotros hemos detectado también, por esta comunicación con los vecinos, que hay varias calles que tienen por encima del 50% abonado. Dale, por ejemplo. Yo traigo un machetito acá para no olvidarme, te digo, por ejemplo, hay tres consorcios en calle Brasil, entre Miquillón y Oriol, eso del barrio de la Margarita que te decía, donde poseen abonado un 56 y pico por ciento, calle Brasil interior de Santillán, también es ahí, también tiene más del 50%, por ejemplo, calle Avellaneda, entre Belgrano y Moreno, también más del 50%, y son calles que ni siquiera se han empezado con las obras, es decir, no se ve ninguna máquina trabajando ni nada. Pero también, yo creo que más grave aún hay otras calles que recién están empezando a abrir, ¿cómo te diría?, el cajón que les llaman, están empezando a hacer la apertura de calle, y que tienen pago hasta casi el 100% de la obra, y ya tendría que estar hecha hace rato, y recién la están comenzando a hacer. ¿Y por qué no se hacen? Y bueno, no sé, habría que preguntarle, porque es plata que la gente ya, que puso y que pagó, y por eso son las cosas que nosotros le criticamos al gobierno, ¿no? Asimismo, hay también cierta desconfianza. Yo sé de casos que me han preguntado, mirá Miguel, ¿qué podemos hacer? Porque en nuestra cuadra los vecinos estamos de acuerdo, juntamos más del 50% enseguida, de contado pagamos 60, 70%, pero queremos que empiecen la obra antes, es decir, que vayan con las máquinas, empiecen a trabajar y nosotros lo pagamos. Bueno, ahí te están notando un poco una cierta desconfianza, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente por eso estamos reclamando esto, ¿no es cierto? Que las calles de asfalto, que ya están pagas, más del 50%, que se empiecen a hacer, como corresponde.